Yo estoy con todo, con todo. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes, soy Peño Bencochilla, soy el director de marketing de Pagón Industrial y como habéis comprobado, pues no soy muy puntual. Se lo he venido un poco más tarde y me he unido a vosotros de incógnito en el museo. Bueno, José Martínez Alija, Martínez Alija, José Martínez Alija. Creo que sí. Eso es. Sí, creo que ya algunos ya le conocéis por un poco por los saludos que he visto que le habéis ofrecido y bueno, pues va a ser hoy quien nos acompañe, quien de alguna forma con su testimonio también nos transmita lo que ha sido este proyecto en el que partiendo de mi idea, pues como muy personal, muy interna, pues al final, durante mucho tiempo se ha convertido en una realidad. Así, ¿verdad? Una realidad en la que, bueno, pues es la que veis hoy y vamos a ir a ser que seguramente os va a explicar con todo el nivel de detalles cómo ha sido ese proceso y cómo ha sido esa colaboración con Pagón Industrial a lo largo de este tiempo. O sea que os dejo con eso. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Para mí y para todo el equipo es un placer que estéis aquí. A muchos de vosotros los conozco, nos hemos cruzado muchas veces en algunos congresos en determinados agravos relacionados con la gastronomía, algunos de clientes y a otros, pues es la primera que os veo, pero bueno, igualmente, bienvenidos y gracias por hacer el esfuerzo de venir aquí y estar con nosotros en un momento tan importante como este, ¿no? Como, como Pello ha explicado, pues bueno, al final la herida se compone de muchísimos factores, principalmente hay una idea, una idea madre que lo que nos permite llegar hasta este punto y en el fondo un restaurante es como un plato, surge una idea y luego hay factores que hacen que sea verdaderamente fantástico o que te lleve a un, te cuento una historia, ¿no? Bueno, nosotros aquí hemos contado con personas muy importantes con las cuales no se hubiera podido hacer esto, uno, la idea, otro, la colaboración del Museo Wengen, de Juan Ignacio Vidarte, que de alguna manera, pues nos ha permitido llevar este proyecto adelante, una inquietud compartida desde los inicios, desde que se abrió el Wengen en poder apostar por la gastronomía, por la gastronomía y así lo hemos hecho. Quizás en los años anteriores nos hemos puesto el listón muy alto, ¿no? Y bueno, eso nos ha permitido hacer muchas cosas y ahora, pues con toda esa experiencia, pues hemos llegado a este punto. Una vez creada esta idea, hemos llegado al punto en el cual tenemos que buscar personas que nos acompañen y personas que nos ayuden a materializarla y ahí está Fagor Industrial. Fagor Industrial nos ha dado la oportunidad de hacer una cocina a medida, una cocina que para nosotros entra en un discurso totalmente nuevo dentro de lo que es un restaurante que al final habla de compartir, ¿no? Una cocina en la cual puedes ver cómo se hacen las cosas y que en el fondo también nos empieza a exigir maneras diferentes. Yo creo que todo aquello que no se comparte no es importante, es decir, para que sea verdaderamente importante hay que compartirlo y también eso nos ha obligado, nos ha enseñado años atrás a tener un departamento de I más D que nos permite de alguna forma pensar, ir desarrollando conceptos, ideas y traducirlas y darnos vida, llevarnos a lo que nosotros somos. Bueno, en realidad esto es un restaurante que cumple una serie de requisitos, nosotros, ¿no? Bajo la filosofía, la filosofía que tenemos que no deja de ser otra que destilar la esencia de las materias primas y eso aplicado a todo el contexto. Hablamos de pureza, de naturaleza, de identidad, de una filosofía personal en la cual nos obliga o nos permite diseñar un lenguaje nuevo que a nosotros personalmente nos divierte mucho y nos divierte mucho compartir con las personas que entran por esa puerta. El objetivo es muy simple, es vivir una experiencia en torno a lo que es el Museo Wöngen, una experiencia que cada cliente que cruza por la puerta se lleve de nosotros un pedacito, el mejor pedacito de cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, para nosotros es un momento verdaderamente importante que acaba de arrancar, apenas llevamos dos semanas, dos semanas y media y que bueno, que esto solo es un empiece. A partir de ahora empezaremos a sacar lo mejor para poner en marcha muchas muchas cosas y lo que queremos hoy mostraros es una pequeña parte de lo que estamos haciendo y lo que somos y a dónde nos dirigimos. Entonces, bueno, si os parece, nos acercamos a la exterior y vemos desde fuera cómo se ve Nerúa y charlamos de manera informal con un poco de comida y bebida y luego bajamos a una cena. Voy a contar una cosa aquí, ahora que estamos todos, quizás no sepáis lo que signifique Nerúa. Nerúa es el nombre del nervión en el idioma románico. Para mí el nervión es el alma de Bilbao, el alma que ha visto crecer, el que ha visto funcionar a Bilbao y de alguna manera por eso hemos querido que el restaurante adopte ese nombre. Esta es una zona que ha vivido diferentes etapas en la historia de Bilbao, desde convertirse en un astillero, hasta parte de un puerto en el cual entraban los barcos y descargaban, hasta ser lo que hoy en día es el Wungen y tener también este enclave, este restaurante que tiene una presencia más dentro de lo que es la ciudad y nos permite relacionarnos más con el cliente de a pie. Respecto a la idea de Fagor, cuando empezamos a colaborar con Fagor Industrial para hacer todo esto, empezamos a trabajar de una manera totalmente distinta, partiendo de una idea, de una filosofía de lo que nosotros necesitamos para poder hacer una cocina. Y aquí hay unos planteamientos muy importantes, los cuales Iván, que está por aquí, estuvo con nosotros desde el primer momento y nos ayudó a dibujar las primeras líneas de lo que era la cocina. Queríamos tener una cocina lo más fresca, en todos los sentidos, que no haya calor, una cocina en la cual sea sumamente ecológica, que se limpie fácilmente y con los equipamientos tecnológicos más avanzados que hay. No por una cuestión de capricho, sino por una cuestión de aprovechar lo que es la tecnología y quién mejor que vosotros para saber lo que eso es, ¿no? Entonces, es decir, aprovechar todo lo que se ha diseñado hasta el día de hoy para aplicar a una cocina. También asumiendo riesgos muy importantes en un espacio sumamente pequeño, ¿no? Integrar una manera de trabajar, hacer una carpintería metálica perfecta en la cual se integra todo lo que necesitamos. Y detrás de todo esto, pues al final ahí se esconde toda la magia. Visiblemente, visiblemente quitas y dices, bueno, eso es muy bonito, me gusta, pero dentro se encuentra lo que nos permite trabajar de una forma cómoda, muy cómoda y precisa. Hay dos aspectos que nosotros valorábamos mucho, es rapidez y la precisión de las herramientas. Rapidez, algo que lo pongas, inmediatamente un cazo con agua, con un caldo, una sartén se caliente, porque en el fondo la cocina se vive muy rápido, ¿no? En la cocina se vive rápido. Y precisión, la precisión de que necesitamos tener un control exacto de temperaturas y tener unas cosas aquí, lo hemos conseguido. Y esta es un poco la idea. También la posibilidad de estar abiertos al público, que lo hemos hecho porque, bueno, los restaurantes de vanguardia siempre han estado un poco alejados de lo que es el cliente. Es una sensación que yo he manejado, que era una manera de poder transmitir o compartir con las personas que, bueno, que en la cocina es tener la posibilidad de ver cómo es una cocina. Una cocina en la que trabajan personas y las personas son las que le dan el valor a todo lo que se hace. Esa es la idea. Nace de un concepto que todos hemos vivido en las casas, en las casas, en las cocinas donde se ha hecho todo. Desde el desayuno, el potaje, la charla, ver la película favorita, la serie favorita, lo que sea. Ha transcurrido toda la vida y aquí queremos que sea exactamente igual. Por ello buscamos esa armonía entre la cocina y la sala hasta, bueno, encontrarte con los sabores, con los olores, con las texturas, ideas que nosotros proyectamos en platos y que nos permiten, bueno, dar una vuelta a los alimentos, transformar y contar una historia en torno a un plato. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, yo estoy encantado de contestaros. Sé que habéis estado dando una vuelta por el museo, pues a partir de seguramente de tomar algo y si vamos fuera y lo vemos tranquilamente. Vale.